Dame otra botella, pa' ver si bebiendo Se me quita que se siente, llámela otra vez Yo loco por bailar contigo, y loco por bailar con ella y yo Vivimos de vacaciones, deciden si eres solo roles Mejor yo sigo por aquí, tú por allá No va mejor si me sentís na' Yo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Muévelo, muévelo, te hagas el sabroso Muévelo, muévelo, yo soy famoso Muévelo, muévelo, sé que tú estás celoso Tú eres mi cosita rica, 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 rica Amor de rosas y pistola, hago de malo a todas horas Tu historia está mal contada, nadie te la cree Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar bella Porque Dios...